Vamos a ver, el otro día tuve una discusión de tontos. Si Portugal fundó Brasil en 1500 en los territorios que había descubierto España en 1492, ¿por qué narices España le da a Brasil a los portugueses sin pelearlo? Pues esto tiene una explicación histórica que en modo breve no te vas a enterar, así que te doy la versión larga. Resulta que en España existía Castilla, Portugal y Aragón. En ese momento Castilla y Portugal van a estar matándose por el control del Atlántico y tú dirás, ¿y qué tiene el Atlántico interesante si se pensaba que ahí se acababa el mundo? Pues resulta que en la otra parte del Mediterráneo cae el Imperio Constantino y entonces llegan los otomanos y cortan la Ruta de la Seda. Entonces para atraer todas las especias de la zona de Asia no se puede por esa ruta. Así que ellos van a empezar a explorar el Atlántico con la idea de llegar a Asia de alguna manera y poderse forrar trayendo todo lo que antes venía por la Ruta de la Seda. Esto va a ocurrir en el siglo XV, a partir de mediados. Entonces en esta expedición van a encontrar las Azores, Madeira y las Canarias. Y van a empezar ahí con sus disputas. Cuando Colón descubre América en 1492, los reyes católicos que ya se han casado y por tanto Aragón y Castilla ya están juntos y es el embrión de lo que luego va a ser España, quieren el control de esas tierras. Pero los portugueses, que son la otra potencia marítima del momento, lo que quieren es el control de las rutas marítimas. Así que al final lo que se va a hacer es hacer una línea que divida los territorios y no uno de otro. Por una parte Portugal ya había descubierto que se podía pasar por el sur de África y por otra parte los españoles habían pensado en ese momento, todavía no sabían, que habían descubierto un continente, que estaban llegando a Asia. Entonces aquí había que llegar a un acuerdo. Hubo un papa que se llamaba Alejandro VI que en 1492 hace una línea de norte a sur en la que todo lo que es América queda para España y toda la zona de África queda para Portugal. Pero la hace sin contar con Portugal. Así que el rey de Portugal, Juan II, llama a los reyes católicos y decide hacer una reunión para estipular en un tratado ese acuerdo. Resulta que este va a ser en Tordesillas, de ahí viene el nombre, el tratado de Tordesillas. El tratado de Tordesillas que se va a firmar en 1494 va a poner una línea desde el polo norte al polo sur 370 leguas a partir de las islas de Cabo Verde que eran las que se conocían más hacia el occidente en dirección a América, Tarapum. Originalmente esta línea no estaba ahí. La de Alejandro estaba un poquito más para acá. Lo suficiente para que todo el territorio americano del sur quedara bajo dominio español. Pero los portugueses van a insistir en que esa línea se corriera 370 leguas para que acabaran en el 46 grados 37 minutos. Es decir, que se cree que de alguna manera los portugueses que tenían muy buenos navegantes sospechaban que ahí había dinerito a ganar territorio para ellos quedárselo. Y efectivamente, los castellanos que en ese momento ya habían descubierto México y que estaban ya con sus cositas por aquí y por allá pues por asegurarse, cerrar el frente de Portugal que no lo podían tener abierto y que además tenían que conseguir el pase por el Atlántico sin ningún tipo de problemas con ellos van a firmar el tratado. Al hacerlo, toda la línea del oeste queda España que es de Brasil para allá. Mientras que de Brasil para acá va a quedar para los portugueses. Por eso los portugueses hasta los años 70 van a tener colonias muy importantes en África. Y cuando va a llegar al reparto de África ellos van a tener más posibilidades de mantener los territorios que tenían porque tenían territorio adquirido durante siglos. Resumiendo, que Brasil fue portuguesa por, o bien por una casualidad que te cagas o bien porque los portugueses fueron muy listos se camelaron a los reyes católicos para evitarse problemas y movieron la línea asegurándose de que esa zona quedara ahí. ¡Gracias por ver!